Definitivamente yo tengo que dejar de hacer esos intros Yo estoy muy viejo para hacer estas cosas, me canso demasiado Eso es algo que yo no quiero asimilar, que yo no quiero creer Que ya yo tan joven me canso tan rápido, más nigga ¿Qué es lo que mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Mastil, Joel y sean bienvenidos una vez más a este hermoso canal Si no me equivoco se me acaba de salir la saliva y no sé por dónde cayó Perfecto, más digas El día de hoy mi gente, porque ustedes, ustedes lo pidieron Venimos con la segunda parte de la sección que inicié hace un mes Para que no se quejen, ven, ya hice dos videos de la sesión porque yo siempre abandono las sesiones Antes de que fueran famosos el volumen 2 más mil Por si alguien no lo sabe, esta es una sección donde yo muestro cuánto eran bellos los artistas Los cantantes, los actores, las actrices, cualquier cosa que era famosa antes O sea, que ahora es famosa y que antes no lo era Pues yo lo muestro aquí y ustedes se rían conmigo y ya ustedes lo entendieron Así que vamos a comenzar Pero antes de comenzar quiero decirte algo muy importante Suscríbete a mi crazy, que me ayudas Activa las notificaciones, dale like y deja tu comentario Y otra cosa, quiero mandar pa'l carajo a YouTube Porque los suscriptores se me están lamentando Me están diciendo, ¡Joel! YouTube no me está dando las notificaciones y yo tengo la campanita activada Yo no entiendo, no entiendo que le pasa a YouTube más nigga Ya, porque si comienzo a hablar de YouTube me voy a quillar, me voy a enojar Así que vamos a comenzar Y el primero que tenemos aquí es a Tego Calderón junto a Arcángel Lamorrasho, la maravilla Se me olvidó decirle que esta es una edición especial porque solo será de artistas urbanos Así que prepárense para reírse Tego Calderón está igualito, según yo es la misma gente Lo único que tiene un pañuelo se le ve el moñerío que siempre le veo Pero miren Arcángel, por favor, o sea, miren la cara O sea, o sea, what the fuck nigga Y aquí tenemos otra foto de Arcángel con un poloché azul más grande que él Y una gorra que podría parecer de las águilas y baeñas Pero tiene una A azul, o sea que son las águilas capitaleñas O el liceo de las águilas Pero lo que no entiendan, estoy hablando de equipo de béisbol de Santo Domingo Estos dos personajes son Baby, Rust y Gringo Que maldita olla que tenían Para los que decían que Rochi RD era el que había utilizado esas viseras La visera es esa vaina blanca Que como una gorra pero arriba está abierto No fue Rochi RD el primero que se lo puso Esa vaina se está usando de los tiempos de cuando Cuca bailaba más, diga Solo que Rochi lo hizo más famoso en estos 2018 y 2019 más, digas Esta foto señores, lo que me choca de esta foto es que esta foto ni siquiera es tan vieja Esa foto es como 2015 o algo así, McBuddy, miren, miren como estaba McBuddy señores, o sea, hello Con esta foto cabe la frase de, tú no eres peo, solo eres pobre Porque a qué mujer se va a fijar en McBuddy y decir, por favor A continuación veremos un caso especial Este es un caso que ni siquiera la NASA ha podido descubrir Ni siquiera los científicos más científicos del mundo científico Han podido decir cómo pasó este fenómeno El hombre que nació viejo y se está poniendo joven Daddy Yankee, más, diga Sí, señores, Daddy Yankee era así cuando era joven y no era tan famoso Mírenlo y miren ahora cómo está que parece un chavaquito más joven que yo O sea que WTF, más, diga ¿Cómo cojones es posible algo así? ¿Cómo tú naces viejo y te pones joven? Fácil yo, él, con dinero más diga El dinero va a ser una magia de pingado Don Omar, Don Omar, Don Omar, Don Omar está caliente en la zona Por mucha vaina que ha hecho, pero como quiera Sigue siendo uno de mis cantantes preferidos Y él era así cuando era más joven Yo creo que ya ahí él era un poquito famoso, si no me equivoco Pero miren cuánto ha cambiado Don Omar, o sea, WTF Don Omar, por favor, vuelve a cantar como antes Vuelve a dale, dale, don, dale Rapa de otra mujer a Romeo Santos O sea, manga de otra mujer a Romeo Pero vuelve como tú eras antes, más diga, por favor Jay Álvarez, el dueño del sistema, más diga En esa foto, ya él como que estaba comenzando Porque ahí vemos un photoshop, o sea, una sesión de fotos Con el altitaje, la gorra para atrás Pero se veía que se lo tallaba llevando el mismo Lucifer Jay Balvin, señores Miren la olla que tenía Jay Balvin Miren la cara que tenía Jay Balvin, señores Y tenía un solo tatuaje, o sea, en lo que se ve en esta foto Ahora tiene más tatuaje que cuerpo O sea, Jay Balvin se va a poner más cuerpo Así se puede poner más tatuaje Pero miren, miren la cara, por favor Y el maldito flow con la sudadera esa que se ponían ahí Y la fravedita blanca Eso era sinónimo de olla de presión arriba Para los que me ven de otro país Cuando digo que alguien tiene una olla encima Quiere decir que no tiene dinero Que era pobre, que el diablo se lo estaba llevando ¿Me entendieron? Karol G, bebecita Tengo que admitir que Karol G siempre ha estado buena, señores O sea, mírenla Yo, si la conocí en esos momentos Le hubiera dado en su fucking madre más diga O sea, mira como con yuca y con batata, loco O sea, miren que pechonalidad que tenía ya en ese tiempo Está buenísima, señores Tengo que decirle que ya la relación de Anuel AA y Karol G Me tiene, como dicen en algunos países Hasta los cojones No aguanto una foto más, no aguanto un video más Me tienen halto Pero disfruto de la música de ellos Y amo a esta mujer Yo me casaría con esa mujer Aunque si haya tenido unos problemitas con Nati Natasha Que Nati Natasha es la mía O sea, es mi niña, mi madre Pero como quiera yo en la madre Está buenísima Ese personaje que ustedes ven ahí Ese personaje es parte del hit mundial más grande del mundo La canción en YouTube que más visualizaciones tiene Desde la faz de YouTube, maldita Esa persona es Luis Fonse, señores El que canta despacito Te quiero comer ese culo despacito Lo dije en el video anterior No me sé despacito No sé qué me pasa Pero no me sé despacito Macano, señores Pocas personas se recordarán de Macano Pero yo en mi infancia Vi muchas gritadas con las canciones de ese señor No me acuerdo de una canción en específico ahora Pero yo sé que tiene muchas canciones que te hacen llorar Na, 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 na Es verdad, me acuerdo, me acuerdo Dios mío, 2009 Yo sí lloré con esa canción, Dios mío Todavía me llama Yo no tengo la culpa De que no me haya olvidado Espera Por favor, no te vayas Señores, Macano ¿Quién no conoce a Macano, por favor? O sea, what the fuck más diga Macano siempre ha sido feo Pero en esa foto es extremadamente feo Tengo que decirlo Aunque yo creo que ya era el famoso Yo no conocía a Macano O sea, hello más diga Pero como quiera Hace muchos años esa foto Y ese es Macano Para quienes no lo conocían Él tiene un par de canciones Como hace 20 años atrás Pero que están muy duras Y son muy bonitas Y te hacen llorar Si una mujer te dejó N.I.C.K Niki, Niki, Niki Jan Señores, miren como era Niki Jan Niki Jan Parecía un camión, mi loco Niki Jan parecía una guagua de esa turística Parecía el Titanic, Niki Jan ¡Ay, mi madre! Él ahí no estaba en olla Yo creo que ya él había picado Alguito de la música Pero estaba en, estaba en Ustedes saben No tengo que difumarlo Pero estaba vuelto a loco en la calle Y estaba así Y él es este ahora Un personaje que admiramos todos Porque es un personaje Bastante carismático Y bastante buena persona Niki Jan I love you, Más Nika Con el grito ¡Claro! ¡Ozuna, mi gente! Este es Ozuna Ozuna en estos momentos Está pasando por un Por un momento Muy, muy, muy feo Eh, no voy a hablar de eso No haré ningún chiste sobre eso Porque ustedes saben que yo I love Ozuna Mi artista favorito No voy a hablar de eso Así que no me jodan Y no se pregunten Por qué no hice un chiste Con la situación de Ozuna Porque no No se lo merece, Más Nika Pero ese era Ozuna Ese es un video Que andó por la calle Que él estaba como cantando En un colmado Si no me equivoco Y ahí él no era famoso todavía Ese era Ozuna El negrito, claro El oso, el oso Ozuna, I love you, Más Nika Que por cierto Este año Vuelvo para tu concierto Y si no me puedo tirar Una foto contigo Me voy a enojar mucho Así que si tú ves este video Cosa que no será Pero Déjame tirar una foto contigo ¡Coño! El Poe El Poe de la Callejero, señores Uno de mis artistas favoritos De la República Dominicana El mejor de la República Dominicana Es un tipo que yo adoro Es demasiado buena gente Y este es él Con una cara de loco Pero ese es el Poe de la Callejero Este niño que ven aquí Es uno de los mejores raperos Que ha parido el mundo De habla hispana Este es Residente Antes conocido como Calle 13 Miren O sea O sea Se parece Lo único que habla Residente Está calvo Pero sí Ese es Residente Atrévete Vete Salte del closet Destapate Píllate El esmalte Y para finalizar Vamos a irnos Con un clásico Esta persona Yo no sé Si ustedes la conocen Pero esta persona Es el creador De la canción Viernes 13 Más niga Llamado Because Z Más niga Este es Because Z O sea Para mí Está igual Lo único que ahora Está muy 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 Detenerado Que está viejo Pero este es Vico Z Muchas personas Cantan gracias a ese Tiburga Muchas personas Se han inspirado En este ser humano Que ustedes ven aquí Y por este ser humano Que están aquí Que está aquí Hay muchos artistas urbanos Que el día de hoy Son millonarios Y bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Y si no olvides dejarme Tu roboso y sensual Like Por ahí abajo Si es la primera vez Que me dicen que YouTube No olvides suscribirte En un botoncito Que está por ahí abajo Y también Haciendo las notificaciones Por favor Si YouTube Te miras las notificaciones Lo que acabo de decir Es que por favor Se suscriban Y activan las notificaciones Gracias Tampoco olviden Seguirme en mi Instagram Los links Se los dejo abajo En la descripción Digo los Porque son dos de Instagram Así que vayan Síganme Más el 01 Más el TV Para los videos Muevanse Síganme Coméntame Más el que lo que te Voy a saludar En un video de esto También déjame En los comentarios Si quieres Una tercera parte De esta serie Yo lo cumpliré Yo se la lanzaré También pueden Dejármelo saber Dejándome su like Por favor Me ha sido su apoyo Yo los amo Yo los ¡Nos vemos más luego!